No hay duda, Spano ha tomado drogas del laboratorio y éstas lo han matado. Entiendo. Si eso fuese cierto, ¿cuántos deportistas más están en peligro de muerte? Uff, varios. Ya no importa. Apunte estos nombres. Vale, y todos, pero... Vaya apuntando. Peter Lowe, Xavier Sainz, Helen Moore, Bill Goldman, Miles Benton, Alexander Wood, Jacob Ziegler y, sí, Bobby Jail. Gracias. Por una vez estamos salvando a ellas. ¿No? En todo caso, gracias por el telefonazo. Empezaba a pensar que jamás confiaría en la policía. No confío en nadie, confío en usted, no en la policía. En todo desconfiado yo de la policía. Y no confío, pero en usted sí. ¡Eh, John! ¡Sorpresa! Podrías haber avisado, ¿no? ¿O esto solo funciona cuando yo te ayudo a ti? Ya, tranquilo, no te enojís. Te voy a compensar, pero... Saquen a ese tipo de aquí. ¿Qué? ¿Eh? No, no. No, 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 no. Calmao, calmao. Puta es la wea. Lo siento, wechito. Al volver de la guerra, Mitchell convenció a Grun para usar sus drogas de supersoldados para deportistas. De alguna forma, Dan descubrió la trama de Mitchell. Al saber que Dan estaba al tanto, Mitchell envió a Randall Ley a asesinarlo de forma que pareciese que el asesino era Jail. Después mandó a Randall a encontrar las pruebas que Dan pudiese tener en su contra, tanto en su casa como en el gimnasio. La pobre mujer de la limpieza murió por casualidad. Cuando usted metió demasiado el hocico, ordenó a Jill y a Randall Ley que le diesen una paliza. Y cuando eso falló, resolvió que Randall Ley le matase en la azotea del gimnasio. Pero Randall falló y fue capturado. Así que Mitchell ordenó a Jill que le pegara un tiro. Lo que es oliviantó a Jill. Pero usted siguió acercándose cada vez más y llegó hasta su cuartel general. Acorralado, Mitchell decidió romper la baraja y quemar su laboratorio, junto al Dr. Grun y a la hija de Steve. A la vez, Jill vio la oportunidad de vengarse de Mitchell y bloqueó la salida para que también ardiese. ¿Dejo algún cabo suelto? Un par. Pero no se apure. Los ataré enseguida. Gracias por todo. Es que esto se tenía que saber, cabros. Prefiero mil veces la policía con esta cuestión. Que al menos son harta gente, harta people. Pero el guachito pequeño, ¿te imagináis me lo matan, weón? Si, él es astuto, pero es chiquito, weón. ¿Qué haría? No, pues. No hubiera hecho nada. Así que no, 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 no. No me arrepiento de haber llamado a la poli. Solamente estoy triste por la pobre niña. En el cine y en la novela negra, la resolución de un caso no equivale a un final feliz. Sí, es cierto. Al detective siempre le queda un pozo de amargura. La sensación de que, antes de aceptar el caso, el mundo era un lugar mejor. De que él mismo era mejor. Venga, suéltalo de una vez. A veces, no sé por qué, me creo demasiado en mi personaje. ¿Qué quiere de mí? Conté a Stone lo que sabía. Que perdería ex profeso en el combate contra Yale. Que, de lo contrario, Larry, destruiría la carrera de Helen Moore. Y que eso iba a pasar de una u otra forma en cuanto se airease que la novia de América tomaba drogas. Oh. No le creo, no. Venga, ¿para quién trabaja? ¿Hoy? Para nadie. Y aún si le creyese, ¿qué cambiaría? Si no hago eso por ella, ¿cómo podré volver a mirarla a la cara? ¿Cómo podré seguir a su lado? ¿Y crees que seguiréis juntos cuando tú pierdas el título y a ella la acusen de consumir estupefacientes? Al menos, lo habré intentado. Oh. Podría acabar en la cárcel. Perdería esto. El mundo de O'Leri se acaba. Ahora manda a la televisión. Los escándalos por combates corruptos les quitan credibilidad y espectadores. Si te dejas ganar y se sabe, perderás mucho más que un combate. Para usted solo existe lo profesional, ¿verdad? Si. 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 Y ahora hay que ver La involucración de Cassidy Y O'Leri Si, ciertamente Ay, que nervio, estoy como muy metida con esta cuestión Ayuda, a ver, denme un momento Que vamos a ver, llevamos Ah, llevamos un buen tiempo, vamos, sigamos Me siento re mal por la niñita, weón El papá estaba haciendo todo lo posible Me hubiera gustado que los hubieran podido salvar Esperemos O sea, sería genial si me enterara de que por lo menos Los podía salvar, porque igual es bastante penca Pero, bueno, es lo que hay Igual una cosa que no me gustó del juego Es de que el Black Sun no reaccionara Cuando viera que la niña no estaba Jail me confirmó que Dan se había enterado De que Mitchell le suministraba fármacos Que esa fue la razón Por la que discutieron la tarde de su muerte De hecho, ya no las tomaba Lo había dejado Hacía unos días Vi claro que ese no era mi camino Que debía seguir el de Joe Pero él se enteró de todo No me creyó cuando le dije que ya no tenía nada que ver con eso Pero volviste a tomarlas Solo tras su muerte Me daban fuerzas Y acabaron provocándote un ataque de ansiedad Ah, era un ataque de ansiedad Salva el gimnasio, no lo hagas No pienso meterme Es que, ah Haz lo que veas No pienso meterme Pero serán tus últimas pastillas ¿Y luego? Claro, no me meto Pero te digo Ahí lo que estáis provocando, güeyito Qué bonito que es ¡Eso! Qué sensual Yo creo que eso fue bug Sí, tiene que haber sido un bug la verdad El que no haya podido ver a la niña ahí Pero también se escuchó Al inicio No sé si, bueno Si ustedes lo ven resubido y todo eso Van a ver de que al inicio Se escucha un Apen pequeña Y una cosa así Y yo quedé como ¿Qué? Casi arruinó la operación Para desmantelar Un laboratorio Siempre con un batido me lo compro El baño de corrupción y muerte De los últimos días Solo la amistad Podía reconciliarme con el mundo Solo eso Podía hacerme creer de nuevo En el ser humano Ah, no son humanos Podía limpiar mi alma Solo eso Y el dinero Eso Oh ¿Qué? ¿Eh? 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 una novela negra al uso Yale y Stone recibirían su merecido castigo por haberse saltado las normas Sonia, la víctima, recibiría una justa compensación pero esto es el mundo real como detective que había resuelto un caso yo iba a recibir mi compensación y largarme por donde vine un placer, señor Blackshark el señor Thorpe está al llegar sírvase, esperarle unos minutos por favor ¿Han dicho por qué se retrasa? ¿Qué miráis? Parece que cada vez que el destino se interpone en su camino él encuentra uno mejor cuando iba para estrella del deporte lo llamaron a filas y se convirtió en héroe de guerra al volver no acabó como Jill o como yo sino que retomó su carrera deportiva y brilló como nunca cuando un accidente le dejó en silla de ruedas triunfó con la publicidad Mironeo cosas La última vez que subí a un rascacielos así lo hice con unas intenciones muy diferentes no iba a reclamar una recompensa sino a castigar a alguien vengo por una recompensa miembros de nuestra familia de élite que ahora de hecho va a estar cagada lula no sé qué a la de sí no sé Jacob Frank sean Torpe contrata deportistas para campañas ¿Qué es lo que quieren que yo ponga para las campañas? A Torpe le gustan los deportistas ¿Y qué buena me importa a mí? ¿Ah, era eso? Si Tim Thorpe estuviese implicado en la trama de Michelle Señor Black Sabbath, el señor Thorpe se retrasará un poco más Pero le ruego a que le espere, si no le incomoda Mientras me ayude usted a luchar contra el aburrimiento No es mi cometido, pero... ¡Oye, qué lindo lunar el que tienes ahí! Vamos a mirar un ratito Veámosla, ven Déjenme, en estos momentos soy hombre En estos momentos soy hombre Ok, ya Ah, los ojos ¿Pero por qué no te pones donde quiera? Si tuviese su tipo de piel ¿Seguiría siendo quien soy? ¿Me llamaría igual? ¿Qué? ¿Pero qué está diciendo, mijo? Que no nos diga tu montón de tonteras Así como que... No Hola, güey, difícil por la Shusha Sam Merck John Blackson Cena al alcalde, Royers Ufff, con el alcalde Si mi corazonada es buena ¿Podría estar anotada en la agenda alguna visita de Mitchell? Eh, ha ocurrido algo raro últimamente en la agencia ¿Cuánto hace que trabaja para... Para... Para aquí? ¿Sabe si el señor Thorpe tardará mucho? He olvidado el día que estuve aquí por la... La primera vez Verá, tengo un problema Para calcular cuánto debo cobrar al señor Thorpe por mi trabajo Debería saber qué día empecé a trabajar para él Pero no lo recuerdo No tendrá usted apuntado qué día vine por primera vez En mi turno seguro que no Le recordaría Déjeme ver La concha de tu hermana Nye, nye, nye Nye, nye, nye Nye, nye, nye Miles Benton Congresista ¿Cómo se llame? Y el otro El del otro lado Renovación Lulia Dice comida con Gobernador Cats Ahí está Ahí está Dylan Combs Ahí está Si ahí ya lo vi Ahí está ¿No? Avión Vuelta de LA Avión Millard Smith O Spiral Reunión con Bobby Jill Reunión con Red McNeil Reunión Claudio He 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 Joe Dan Sin cita Dan estuvo aquí Dos días antes de morir ¿Por qué Thorpe Nunca lo ha mencionado? Pues no No está usted apuntado Ha ocurrido algo raro Últimamente la agencia Cuando vine Acaba de salir Joe Dan ¿Sabes si el señor Thorpe Tardará mucho? ¿Cuánto hace que trabaje usted aquí? Espere Creo que lo recuerdo Cuando vine Joe Dan Acababa de marcharse Pues No Su nombre no figura en la agenda Aunque Bueno Quizá olvide apuntarle El señor Dan Que siempre es amabilísimo Salió de su reunión con el señor Thorpe Dando un portazo Vale Está claro Debo entrar En el despacho de Thorpe Y ni siquiera Se despidió de mí Claro Ese día fue No me recuerda Porque cuando vi salir Al señor Dan Tan enfadado Corrí detrás de él Y no llegué a entrar Claro Eso lo explica todo Sin duda Y En vista de que el señor Thorpe Va a tardar Pasearé un rato Por el pasillo Hay que mantenerse en forma Eso yo también lo haría Washi Ay ¿Qué? Por todo Ah, sí La gabardina No te deja ver el culo Te entiendo, hermana Dime que tu despacho Tiene una entrada trasera Tiene que tenerla Lobby Office Woman Man Es el lobby Ah, por aquí Ya Creo que Creo que ya sé El lobby Tendría que entrar por acá Este es el set Machine room No, pues A ver, espérate Espérate ¿Dónde mierda estoy? Ah, el lobby Ese es el set Ah Ah Es así Ah Ah Pues tendría que pasar ahí Esa es la oficina Claro que tiene dos entradas Pero las dos entradas Tendrían que ser por ahí Veamos si en el set A ver En el set 1 Tiene que haber algo Si Weakley estuviese aquí Tendría que atarle las manos Detrás de esto No, pero Tenés que pasar No, 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 me caigo en todo Me tiro Me tiro Eso es para mí Me encantan los juegos De detective Yeah, de hecho me tengo que poner al día con otro Que estoy viendo Eso sí Vaya Al final sí tenías algo que ver con el extensor De pecho Ah, me mintió Me mintió el pillito El pillito me mintió Me mintieron, estoy triste ¿Qué? ¿En serio? Oh, vaya Bueno, ya Los gatos nos llevamos bien con las alturas Así que desconozco el vértigo Me da risa que nunca pregunté Si es que el hueón se iba a tardar o no Esta es la sala de juntas Aquí Bendita sean las ganzúas Ay, me pongo nerviosa ¿Cuándo tengo que hacer esta hueá? Se hace extraño No ver una silla de oficina Tras una mesa de despacho Hasta que recuerdas que su usuario se mueve en una silla de ruedas Es cierto, es cierto Y ya decía Oh no, estuvo aquí Mejor que no lo use No sea que esté conectado al de recepción Bien, por lo menos ¡Lecte Paz! Vaya ¿De qué me sorprendo? No hay investigación en la que llegados a un cierto punto Todas tus premisas no se vayan al garete ¿Qué? ¿Qué? ¿Bicho? Hola Ok Voy a deducir Pero no sé por qué se tiró a romperlas Toco, toco Caminar Hay un bote de pastillas ¿Ah no? Bueno, Smith Estuviese Él no puede caminar Encontré un bote de estos ¿Tengo más? ¿Tengo más? Dicado Dicado Van Dishy Drogas de Mitchell Han superado las limitaciones físicas Acusa a todo el cirujano El antiguo compañero suyo Y de Dom No No What the? What the? What the? Ah no, eso no, eso no Venme un callito A ver En serio Dice Ha repetido todas Menos las del cirujano Pero es que sé para qué No, tampoco Tampoco Bueno, aquí Este Tampoco Ah, ya sé, ya sé, ya sé Este Con este Y este ¿No? No Supongo que no creo que sean estas, ¿cierto? ¿No? ¿Qué difícil? Pero deberían juntarse todas ciertamente A ver, dice Franco Tirador Ya hay el team Y si Tim y Joel están implicados en la trama de Michelle Solo me queda esta Tampoco Es que a veces hay dos que se juntan Pero no significa que son Las que estamos buscando ¿Pero qué? Ah Jill y el Franco Jill ¿Dónde está Jill? No, Jill No, Jill no sale Ahí está Es que ya junté a Jill Jill Y el Franco Mira Ay, no Ese no era Ay, no 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 Esto está muy difícil Ah, espérate un momento Pero no me sale nada arriba Que soy idiota, por eso es que no me funciona Duh Por supuesto Que soy tarada Cuando no aparece al lado izquierdo No aparece un número, significa que en realidad No hay nada que puedas descubrir Se activó solo el tema del pensamiento Y yo de idiota Me puse a buscar Perdón, furrito Pues sin querer Queriendo Pero uno de sus puntos fuertes La precisión en los lanzamientos Me gané el apodo de brazo de hierro Lanzaba el balón Me encanta como está leyendo Se le antojaba Mi entrenador El gran Geoffrey Sachs Sánchez Y entrené Me alisté Sin dudarlo Me destiraron al ejército del aire Donde llevaba la metralla Uno de mis compañeros Soldado de soldado Cuya pericia con el rifle Le valió una medalla Al valor Y el sobrenombre de cirujano De sus compañeros No es posible Podría ser casualidad Pero No Eso era lo que yo necesitaba Ya Actívate Actívate pensamiento Que vienen Vienen y seguramente Me dan a pillar Me dan a pillar Él dijo que era Culpa del cirujano O sea El que estaba arriba Quizás Ah Ah no Bueno El cabro dijo Fue el cirujano Y no es El cirujano Es ese No Gracias.